Ocurrió de madrugada, en el silencio de la noche se oyeron gritos, golpes y finalmente tres disparos. Todo estaba ocurriendo en un bloque de pisos de la calle Santiago de la Algaba. Allí un hombre estaba supuestamente atacando a su pareja, una escena de violencia de género que estaba presenciando la hija de ambos, que llamó al 016. Hasta el lugar se desplazaron dos agentes de la policía local. Cuando se les abrió la puerta al supuesto maltratador, los atacó con un machete. Uno de ellos está a la espera de una intervención quirúrgica al presentar múltiples fracturas. El otro tiene una herida en la cabeza. Ante esta situación, los agentes no tuvieron más remedio que disparar, acabando con la vida del hombre. Recibe una llamada sobre las cinco y media de la mañana al 016 y se pone en funcionamiento el protocolo contra violencia de género. Acude a la policía local y lo que no le puedo dar informaciones de lo que ocurre dentro de la vivienda, porque hasta que no tenga el informe judicial, evidentemente no le puedo decir más de lo que sé. En este momento hay dos agentes de la policía local que fueron agredidos en el hospital Macarena. Uno sufre lesiones en la cabeza y el otro en el brazo y va a ser intervenido. Consternación y mucha sorpresa ante una tragedia que podría haber acabado peor. La intervención de los agentes de la policía algabeña pudo evitar una nueva víctima de la violencia de género. Lo que no pudieron evitar es que la escena acabara con un muerto. Para los vecinos ha sido una sorpresa. Ante las cámaras del Correo de Andalucía Televisión han dicho que no tenían conocimiento de casos anteriores de violencia en la pareja. Tampoco había ninguna denuncia contra el supuesto maltratador. Vivieron un auténtico drama. Llorar mucho, chillar. Mucha gente por aquí. Y hasta esta mañana a las ocho otra vez se oía mucho llorar. Escuché un porrazo de momento a las caderas y tres tiros. Y ya está, eso es lo que escuché. Chabas aquí no da ruido ni nada ni de hecho no hemos conocido aquí en el barrio desde luego. Supongo que consternado, ¿no? Bueno, hombre, claro, esto es una cosa que no es normal que pase, ¿no? Pero cuando está la cosa hoy en día, pues pasa de todo. Silencio absoluto esta mañana en el bloque en el que se produjeron los hechos. Algún resto de sangre y señales de repulsa contra la violencia de género que algún vecino ha mostrado poniendo un lazo morado en su ventana. Como ha dicho el alcalde de La Algaba, toda muerte es lamentable. Pero la policía tuvo que elegir entre su vida, la del supuesto agresor o la de la mujer, que resultó ilesa y fue atendida de inmediato por los servicios municipales de atención a la mujer.